Buenas, 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 ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo se encuentran gente linda de YouTube? Encuentro acá tomando unos matecitos mañaneros y nada, ayer fue un día bastante, bastante pesado acá en Mendoza En el anterior video estábamos viendo, estaba ahí en PTM tratando de descargar un aceite Y bueno, tuve a cargo un semi más, así que ¿qué tuve que hacer? Venir, poner en marcha el cabezón, ir a presentarme, bueno, lo que he estado haciendo es esto Enganchar, desenganchar, enganchar, desenganchar, desenganchar, enganchar, desenganchar, enganchar, desenganchar, desenganchar, desenganchar Y bueno, fue un día de darle a la manijita de los semis mucho, de ir, correr para un lado, correr para el otro Así que llegué anoche acá donde vamos a lavar Y caí muerto Pero a las nueve y media de la noche Ya estaba durmiendo mal Encima me levanté a las cuatro ¿Qué nos depara el destino? No lo sé La verdad no me han dicho nada Solamente que tengo que lavar No sé si el otro semi también Porque sigo a cargo de dos semi Pero bueno Ya veremos cómo va la cosa Vamos con los saludos Porque si hay saludos Y vamos a empezar Con los saludos El primer saludo es para Maximiliano Omar Santuccio Fernando Brizuela Brizuela, si Pascual Guzmán Muchachos un abrazo grande Un saludo enorme Espero que estén bien Y bueno vamos a arrancar con el video de hoy Que depara el día de hoy No tengo ni idea Ok gente Ok ok No voy a lavar ahora en la mañana Me van a lavar eso de las dos de la tarde Así que Este cuerpito va a ir a comprar Va a ir a comprar Para cocinar Nada muy elaborado obviamente Es más no tengo ni idea Es más no tengo ni idea de que voy a comprar Tendría que haber pensado antes que voy a comprar Pero bueno voy a ir a comprar Y eso es lo importante Pan seguro Pan seguro Y nada Y nada Y no sé Voy a ir pensando en el trayecto Salgo a comprar Ahí aviso a las autoridades Tomé unos mates pelados Y mis tripas están quejándose por no echar nada sólido al estómago Cerramos acá Sé que había un negocio por acá cerca Pero no estoy seguro de que sea un negocio donde pueda conseguir algo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No sé qué voy a comprar Tengo que pensar, tengo que pensar Hamburguesa comí ayer No estaba para comprar hamburguesa otra vez Unos fieditos al pesto Con salchicha Algo sencillo y rápido Porque tampoco tengo mucho tiempo para hacer algo tan elaborado A ver Un negocio, un negocio, un negocio, un negocio Acá hay un Palma, Igar, Ina, Kiosko No creo que vaya a conseguir mucho en el Kiosko Bueno, acá nos estacionamos No pude comprar No pude comprar porque Necesito efectivo Cosa que no tengo Y tengo que comprar con la tarjeta Así que no conseguí absolutamente nada Así que voy a tener que buscar algún lugar En el cual yo pueda comprar Y me parece que No voy a encontrar nada Porque estaba buscando Y no he encontrado nada Estaba buscando por Google Maps Y no encuentro nada Le compraría un sándwich a los buenos hombres Que venden sándwiches milanganesas Con limón primido Pero No tengo efectivo Así que voy sin rumbo alguno Solamente voy para adelante Tengo una opción Tengo una opción Y es comprar En Diviaggi Sí, voy a caer otra vez a Diviaggi O a PTM Porque en la esquina ahí Hay un comedor Que ahí sí reciben tarjeta Así que me parece que no voy a cocinar Ahora sí Ahora sí Conseguí Escuchen bien Empanada Así es Conseguí empanada Conseguí empanaditas Con agua saborizada Y ahora me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo Para el lavadero Porque a las dos me lavo Y ya salí El aroma que tienen estas empanadas Espectacular No es por hacerles desear Ni mucho menos Pero Ya empecé con las empanadas Es más, miren Iba a grabar El primer La primera prueba De empanada Pero bueno Mira Miren, miren, miren Me ganó Me ganó Y están Espectacular Muchos de ustedes Ya están levantando el teléfono La roticería más cercana ¿Qué haces papá? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, mirá Sí, mirá Se me antocaron Unas empanadas Una Una docena de empanadas Tráeme Alegra, sí Por culpa mía Van a gastar plata Por culpa mía Ah, ya terminé de comer Estaban espectaculares las empanadas Así que vamos a ver ahora Si me van a lavar No me van a lavar Si lo meto al lavadero No lo meto al lavadero Y bueno Nada Vamos a ver Vamos a ver Y después Para dónde me mandan O qué tengo que hacer Eso es importante, ¿no? Saber cuál va a ser mi rumbo En la vida Saber para dónde se va a dirigir este cuerpo Para dónde vamos a A dirigir el país Ver qué pasa Ver qué pasa conmigo Posiblemente tenga que lavar El otro semi también Así que Quilombra A ver si me dan permiso Para entrar al lavadero Opa Lo voy a asomar un poquito Y si no voy a tener que ir a preguntar Si lo meto o no lo meto Vamos a dejar por acá Bueno, ahora sí Me voy a meter Pero no tiene muchas ganas De lavar los muchachos Como que no es tan pila pila Como para No sé Vamos a ver Vamos a ver Están comiendo Igual ya son las dos de la tarde Me dijeron a las dos Lo mandamos Lo mandamos Para que quede limpiecito Hace rato Que no Que no va El cabezón al lavadero Y ahora Ya le tocaba Ya le tocaba No No Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, gente Nos estamos yendo Ya me dieron destino Ya no me dieron destino Tengo que ir a San Juan A Minera Tea A cargar carbón No me gusta mucho la idea ¿Por qué no me gusta mucho la idea? Porque El camión sale del lavadero Y sale impecable Inmaculado Pero tengo que ir Al medio de la cal O sea Bueno, creo que hay un video De la Minera Tea En el canal Y nada Es cal por todos lados Es como que Traes el camión al lavadero Al cuete Porque No sirve de nada Pero bueno Es lo que hay Así que Hay que hacerlo No queda otra Ahora estoy yendo a Chargasoy Y bueno Partiré para ese San Juan Gente linda de YouTube Hoy ha sido un día Hoy ha sido un día de movida Más que nada Poco viaje Bueno, en definitiva Nada de viaje Pero bueno Cosas que pasen Espero que les haya gustado el video Que lo hayan disfrutado Les agradecería mucho Si le ponen un like Dejan un comentario Y bueno Ya saben Se pueden suscribir Al canal Para más contenido Tenemos contenido Un montón Así que Tienen ahí Para Para desaburrirse un rato No olviden ir Al Instagram Instagram Del canal JP Canal 2021 Y al Facebook Del canal JP Aventura Tienen que ir Tienen que ir Porque En el Facebook Y tal vez en Instagram También empiece a transmitir En vivo Y bueno Acá en YouTube También Pero ya Ya vamos a ir bien Con lo cual Vayan y Súmense Para estar atentos Y bueno Gente Espero que les haya gustado El video Les deseo Un Lindo día Una buena Tarde O una buena Noche Depende del momento Que estés viendo Este video Y nos vemos En el Próximo Video Gente linda De YouTube Ahí les dejo Un montón De videos Para que vean De todo De toda clase Forma Color Y bueno Vayan a verlo Nos vemos Gente linda De YouTube Chau 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 ¡Gracias!